Para entender esta demora, porque nadie la entiende, nadie la comprende la demora. Ah, pero es muy fácil, es muy fácil, se la explico. La provincia de Buenos Aires tiene 303.000 kilómetros cuadrados, más de 500 ciudades, 135 distritos, cosa que es muy distinta a vacunar, como por ejemplo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son 200 kilómetros cuadrados y se pueden repartir en un segundo las vacunas por todo el territorio. Nosotros ya hemos entregado un millón y medio, como dije anteriormente, de turnos esta semana, que son esas que faltan aplicarse, pero están yendo a los vacunatorios, están esperando por ser inoculadas. Claro, no es que están en un depósito arrumbadas, como pasó con el gobierno de Macri y de Vidal, que dejaron podrir y vencer las vacunas en los depósitos. Nosotros las tomamos, las entregamos y las inoculamos inmediatamente con las demoras normales de cualquier proceso logístico en una provincia tan grande. Quiero explicar una cosa. Cuando usted me dice en stock, la gente piensa que están arrumbadas en un depósito. No están arrumbadas en un depósito. El miedo es que se usen de esta manera. Tenerlas y administrarlas para que no haya un día. No ponga temores que no existen y que son absolutamente infundables. Pero que son muy difíciles de expresarlos. Los ciudadanos nos preguntan y nosotros tenemos la obligación de hacer las preguntas. No, no, no me preguntan nada de eso. No, no me preguntan eso. Claro, por eso estoy haciendo esta nota y explicando detalladamente y calmadamente todo lo que tengo que explicar. Así que es eso. No están arrumbadas en un depósito. Están en el circuito logístico para ser entregadas. Yo ayer estuve en un vacunatorio en Almirante Bron. Estaban las vacunas ahí en los freezers. Estaba viniendo la gente de vacuna libre. Embarazadas, mayores de 50 que tienen vacuna libre. Todas las personas de 18 con alguna enfermedad de base. Se estaban inoculando las vacunas. Obviamente estaban ahí. Obviamente en un momento hasta que la vacuna está en el freezer y no se le aplicó a alguien. Está en stock. Vamos a quedar muy atentos. Bianco, muchas gracias. Gracias, Bianco.